Welcome to the future. Oye, yo descubrí We The Lion más o menos, ¿en qué año? ¿2018, 2019? Digamos que tampoco ustedes son una banda que tenga tanto tiempo. No, para nada. Comenzaron más o menos en 2016, creo. Finales de 2016. O sea, lanzamos el disco en diciembre de 2016, que es casi 2017. Y luego vieron la pandemia dos años. O sea, en verdad somos una banda de dos años, de tres años. Yo lo veo así porque verdaderamente en ese momento de pandemia no se pudo hacer mucho. Es verdad. Incluso ustedes sacan un álbum de 2021. ¿Es álbum lo graban en plena pandemia? No, es un álbum que teníamos pre-pandemia. Justo estábamos empezando a lanzar. De hecho, lanzamos nuestro segundo single en febrero y en marzo creo que nos encierra. Claro. Entonces, es un disco que no pudimos explotar mucho. Para mí es un buen disco, pero lo empezamos a estirar ya como un chicle durante toda la pandemia. Yo me sentía súper frustrado porque yo quería lanzar el disco y tocarlo. Y claramente no se podía. Entonces, al final terminamos lanzándolo a 2021 y ya está. Sí, bueno, ya hablaremos más de eso también un poquito más adelante. Quería un poquito retroceder en el tiempo porque me gusta siempre saber el background de todas las personas, los artistas en general, para poder entender luego su música. Y, o sea, ¿en qué momento tú dices, oye, me gusta la música, quiero dedicarme a esto? ¿Recuerdas algún momento en tu niñez que dijiste, ay, qué paja, quiero ser cantante? Sí, uf, toda mi niñez ha estado inundada de sueño, de deseo de hacerlo. Inclusive yo caminaba, es lo caso, pero yo caminaba tipo a, en la calle, me acuerdo caminando de mi casa al jockey, al jockey plaza que vivo por ahí, vivía por ahí, y cantaba, me veo en voz alta en la calle, sintiendo que alguien me podía escuchar y me iba a ofrecer un contrato, así, un record deal. Y siempre sentí como que me gustaba mucho el sueño de hacerlo. Tengo un papá muy musical que hasta el día de hoy lo veo y me dice, escucha esto. Y sube y se mueve. Entonces siempre sentí yo esa energía con la música, uf, que me persigue hasta ahora. Y yo ya soy ahora ese papá que a mi hijita le bailo. Claro, ¿de qué paja? Increíble. Entonces siempre, yo creo que desde los ocho años tengo una banda. Imagínate, ocho años fue mi primera presentación en el colegio. ¿Cantabas y tocabas algo? Sí, yo era como el percusionista. Siempre arranqué por la percusión. De hecho, en mi banda ya a los doce, cuando conozco a Paul, que es el guitarrista de Weedlein, yo chapeé batería, elegí a ese baterista y yo no sabía tocar batería. Entonces compré la batería super monce y él me dijo, oye, cada vez que toques platillo, es con el bombo a la misma vez. O sea, él me fue enseñando y me volví batero la banda y me encantaba la batería. Y siempre fui como que, a los doce ya le metí con todo. Teníamos una banda que se llamaba Papel Mojado. Papel Mojado. Sí, cantábamos cualquier. Era terrible. ¿Pero cantaban covers o tenían ya por ahí su composición? No, eran todas nuestras. ¿Ah, todas ustedes? Todas nuestras. Después empezamos a hacer unos cuantos covers, como para que la gente ya no sepa, se lee tanto. Y después ahí conozco a Paul, justo más de dos, trece años, y él y su papá, porque su papá es súper musical, el tío Cucho. Un saludo al tío Cucho. Saludo al tío Cucho. Este, lo máximo, me enseñó Cat Stevens, él cantaba como Cat Stevens y con la guitarra acústica y tocaba, pero era casi, yo no ubicaba la cara de Cat Stevens, para mí era Cat Stevens cantando. Era él. Y tiene lindas canciones, Cat Stevens, y los Beatles también. Entonces, fui a la casa de Paul, su hermano tenía una banda de tipo metálica, subíamos al estudio y no nos dejaban tocar nada, solo podíamos ver. Y yo veía, estoy seguro que mis ojos, todo era multicolor, así, las posibilidades, los solos, que había un pata César Geri que tocaba increíble y era todo como, ah, yo quiero esto. Entonces, desde muy chico fui generando ese sueño hasta que ya creces y tienes que estudiar. Claro. Y ya, bueno, ¿qué estudias? Y le rogué a mi papá para estudiar música y me dijo, ¿por qué no estudias la segunda cosa que más te gusta, que es arquitectura? Y la música lo mantienes como un hobby, eso hice y lo agradezco también porque me gusta ser arquitecto, me ayudó mucho a entrar al mundo de la música. Claro. Oye, yo también soy más o menos cercano a ti por eso, yo no soy arquitecto pero soy ingeniero civil. Entonces, estamos por ahí. Estamos por ahí. Hoy día nos hacemos una obrita. Ahorita hacemos una obrita, sí. Ponemos a diseñar ahí los planos, planos de arquitectura, planos de estructura. Claro, la sacamos adelante. Un bañito, comenzamos por un baño de visita. Comenzamos por un bañito de visita, luego una cocina y luego pasamos a un primer piso y luego un estudio de música. Eso. Eso. O sea que estabas en esa disyuntiva entre seguir la música y estudiar arquitectura y claro, un buen consejo de papá fue, o de los papás en general, fue estudia tu carrera segura, entre comillas, porque estamos en Perú y ya la música se lo ve para luego. ¿Y cómo te sientes ahorita respecto a esa decisión? ¿Crees que fue la mejor? Sí, sin duda, sin duda, porque yo creo que hacer una casa, he hecho varias casas con mi esposa, tenemos un estudio de arquitectura. ¿Tu esposa también es arquitecta? Sí. Maña. Es casi como hacer una canción. O sea, yo veo en el Logic o en el Do que estés usando, ves todas las pistas y también en el AutoCAD ves los layers, de cómo se va creando, todas las personas involucradas que van, los especialistas que van entrando. Entonces te da un panorama súper macro. Al final el arquitecto tiene que tomar las decisiones de cómo esto va, cómo se pone por aquí. Entonces es como que yo siento que indirectamente estaba ayudándome a tener mucho orden en la arquitectura, en la música. Sí, porque hay que ser bastante ordenado entre comillas para ser arquitecto porque manejan un montón de cosas. O sea, todos los detalles pasan por el arquitecto. O sea, los detalles de sanitarias, eléctricas, estructuras, todo lo del arquitecto. Es como que el productor musical, digamos, de la obra, claro, que tiene que ver todo. Sí, qué paja. Eso me sirvió bastante. Yo creo que sí. Aparte en ese momento, cuando se lo pregunté, que fue hace demasiados años, hace 20 años soy mayor de edad, no puedo creerlo. O sea, hoy, este año voy a cumplir 20 años de ser mayor de edad, que es una locura. Pero en ese momento, cuando recién estaba evaluando, no existía Spotify, no existía tampoco ningún ejemplo. Yo creo que mi papá veía como un gran riesgo. La piratería era todo. O sea, ahí la única forma de hacer dinero era en shows. Y me acuerdo realmente que la piratería está en su máximo. Hoy día creo que te vas a probar rosados y ya no hay tanto disco de bandas. Como que lo que hay, lo que encuentras creo es como que los mejores éxitos de él. Claro, grandes. Claro, y un disco de 20 canciones, 25 canciones. Compilados. Está bien, ¿no? Pero antes era mucho más riesgoso. Yo creo que hoy día, con algunos ejemplos, felizmente, creo que soy un ejemplo de eso, de bandas que han salido en los últimos tiempos y estamos felices. O sea, sí es un negocio, sí se puede vivir de esto. Aparte, es un arte muy personal. Entonces, también estás como en contacto contigo mismo. Claro, como estás en full introspección y conociéndote y sacando esa flota. Eso me parece súper chévere. O sea, porque, claro, hoy en día también hay mucho... Las canciones, digamos, hablan de temas muy superfluos, mucha fiesta, mucho alcohol, mucho sexo. Y canciones como las que, no sé, las que hacen ustedes o hacen otros grupos que son más introspectivos, letras un poco más profundas, más chéveres. Como que eso es bacán. Sí, yo en general cuando compongo, es lo caso, pero yo nunca compongo... O sea, la forma en la que yo hago la letra, como que me viene nomás. Y al hacerlo en inglés, siento que... ¿Tú sabes qué me pasa cuando hago la letra en español? Estoy demasiado consciente de lo que estoy hablando. Y me puedo ir por esos temas más reggaetoneros, por decirlo así. Pero cuando compongo en inglés, estoy como diciendo palabras que no existen o que se parecen a algunas. Y luego reescucho y digo, man, ya estaba diciendo, I got my life, you're in my way. Empiezo a darle forma a eso. Y como que al final lo que estoy votando siempre son temas como míos. No sé, hay una canción en el Garage que es un disco que vamos a sacar a fin de año que se llama Green Card. Y en la pandemia nos ofrecieron una Green Card, Alucina, para irnos a Estados Unidos y la negamos. ¿Por qué? Porque estábamos componiendo estos tres discos acá y no había ninguna garantía. Yo no quería empezar de cero. Me encanta Perú, me encanta estar acá en contacto. Y sentía que todavía tengo que chambear más acá para dar ese paso, que es un paso enorme. Y hay una canción que se llama Green Card, que salió del inconsciente. Claro. ¿Y hablas sobre esa anécdota? Sí, sí. O sea, luego le damos vuelta como que es una persona que va a salvar a su familia, pero también la está dejando. Entonces hay como esos dos lados. Claro, claro. Y eso va a salir a fin de año. Uno de los discos, el quinto álbum de We the Lion que sale a fin de año, se llama Garage. Me estabas comentando, bueno, antes de comenzar, que este año van a sacar tres álbumes. Sí, vamos a sacar tres. Bastante, ¿cómo se dice? Ah, se me fue la palabra, pero como que tres álbumes en un año es bastante ambicioso. Nos dio la idea, Bad Bunny lo hizo. Bad Bunny lo hizo en pandemia, sí. Sí, sacó las que no iban a salir, yo hago lo que me da la banda y el otro disco, no me acuerdo cómo se llama. Y luego descubrí una banda que se llama The King Lizard and the Lizard Wizard and the Wizard. Ya no, no sé con eso. The King Lizard and the Gizzard Wizard, una cosa así. Buen toda la lengua. Creo que sacaron siete discos en un año. Y ahí dije, a su madre, ¿qué es esto? Y realmente entregué a Spotify y salía tipo 20, 25, siete discos. Wow. Aprovecharon la pandemia. Lo que pasa es que a mí me gustan los álbumes, hay gente que saca singles y está bien. Válido. Pero a mí me gusta el álbum porque agrupa tipos de canciones. Entonces, si compongo seguido y a veces digo, pucha, esta canción no va nada con el garage, o sea, es una canción tranqui, no tiene nada que ver con el garage. La voy agrupando en otro paquete hasta que tengo varias veces y digo, pucha, oye, tenemos varios paquetes, ¿por qué no nos esforzamos un montón? Nosotros todo el día estamos en el estudio y con diferentes productores y estamos grabando estas tres cosas como diciendo, esta es nuestra chamba, estamos de nueve a cuatro y después llego a mi casa y continúo haciendo. A mí me gusta hacer los artes. Ahorita el último disco lo estamos haciendo todo con inteligencia artificial. Entonces, si le metes chamba y tiempo, puedes hacer tres discos al año. Sí, claro. Lo que pasa es que normalmente creo también los artistas acá en el Perú se dedican, claro, a la música, pero también se dedican a otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que no es tan 100% tiempo full time solamente en la música. Claro. Que si lo estás, sí te da tiempo, digamos, para hacer todo. En ese momento lo estoy. Entonces, estoy como súper enfocado al 2023 All Music. Bien. O sea, vamos con todo. Me gusta. Sí, sí, bro. Me gusta esa actitud. Me encanta. Aparte, me gusta porque lo que estamos haciendo es esta paja. Claro. Tiene sentido, ¿no? Si no me gustara estaría como, uff, así le ha dado baños. Y ya toca también un álbum nuevo de We Are Lions. Porque el último del 2021 creo que no fue tan publicitado, digamos, en redes. Sí. Como que se quedó, o sea, pudo explotar más, creo, como tú mencionaste, ¿no? Es que era un álbum que también ya se había estirado desde el 2019, creo, entonces, o 18 inclusive. Entonces, yo también sentía que ya estaba un poco, ya estaba en otro momento. Entonces, que también decidimos lanzarlo. Pero sí, sí, claro. O sea, es un álbum que tiene potencial. Sí. Y me moría ganas de sacar nuevas canciones. Y no quería sacar un disco este año. Quería sacar tres. Está bien. Y ya le dije a Paul, vamos a hacer diez discos por lo menos. Y a ver si hacemos más, ¿no? Claro. Me encanta la idea de tener el álbum impreso. Eso es chévere. Y ponerlos ahí todos. Claro. Creo que por lo menos hasta mi generación, que yo voy a cumplir ahorita 30, hemos pasado por eso de los Walkman, los Discman, y tener tu producto físico, ¿no? Digamos que ya la generación Z hacia adelante, no sé, que ya es full Spotify, ¿no? Como que ya no es lo mismo. Es que es como un merch, ¿no? Claro. A mí empecé bravazo. A mí también. Si llegas a ser a un determinado nivel de fan, ¿quieres ese merch? A mí me pasó que yo fui fan de Dream Theater y de Angra. ¡Guau, qué buena onda! Full, full, ha sido toda la canción. De hecho, hemos tocado Dream Theater, este, tributos. ¡Guau! Tocar Dream Theater debe ser súper tranca. Y cantar Dream Theater para bien en Giucaza. Este, pero yo cuando escuché Angra también, no sé si has escuchado Angra. Eso sí, no. Voy a parecer ignorante. Es increíble. Angra es una banda brasilera, como Dream Theater, pero un poco más power. Increíble. Yo estaba sorprendido porque lo conocí después de Dream y quería comprar un disco original. O sea, quería, y un tío se fue a Brasil y le dije, por favor, tráeme todo. Quiero que la plata le llegue a ellos. No quería comprar uno pirata o escuchar en Spotify. Claro. Y uno siente, pues como fan, de, estás apoyando eso, ¿no? Estás apoyando. Y tengo el original, man. El original es más paja, sí. Y imagino que, claro, en el CD original viene también ese cancionero. El bucle, ¿no? El bucle, claro. Sí. Es otro feeling, ¿no? No es lo mismo. Ahora las lyrics se salen ahí en Spotify. Me falta pasar todavía a los vinilos. Tengo ahí mi máquina, pero siento que todavía no tengo esa disciplina de sentarme a escuchar todo. Es que ya eso es una generación más atrás, pues, ¿no? Que la nuestra. Yo quiero, porque es más lindo que el disco, ¿no? Qué lindo. Es enorme y se pueden hacer más cosas. Y a veces yo no, en la banda decimos, oye, ¿hacemos discos o hacemos vinilos? Y hay los que dicen, vinilos, por favor. Y como yo no soy un oyente de vinilos, entonces, no llego a convencerme. Así que quiero empezar a entrar a ese mundo. Sí, yo también me gustaría. Yo no tengo esa máquina reproductora de vinilos. Pero sería chévere. En Coolbox suena una buena. Hay algunas personas que dicen que suena diferente, ¿no? Sí, ahí entras en cosas de sonido. Yo creo que sea falso. Porque, o sea, lo que pasa es que hoy día todo se graba digital. O sea, el máster es un máster digital. Que luego lo pasan al vinilo. Entonces, ¿por qué el vinilo le sumaría? Si es que hablas con un enfermito, te van a decir que vinilo. Pero yo siento que el purest form es el digital, ¿no? El WAF es el super WAF de 100 megas. Ese es el que mejor suena, de hecho. Claro, cuando uno grababa los vinilos antes, todo era analógico. Entonces, ese sonido analógico le daba como que un crispy, ¿no? Que creo que eso es justamente a lo que se refiere de la gente que escucha vinilos. No debe ser, no sé, porque yo nunca he escuchado vinilos. Sí, sí. De una cosita. Sí, sí, sí. Así como cuando escuchas lo-fi, ¿no? Ajá, exacto. Que hay un... Es buenazo usar lo-fi. A mí me encanta. Sí, yo lo uso para ponerme a estudiar o a trabajar. Lo pongo de fondo. La chiquita esa... Sí, sí, sí. La que está estudiando. Con su dato. Sí, con su dato. Buenazo, sí. Ese tipo de música me vacila bastante. Es súper relajante. Sí. Yo justo... Bueno, no sé si... En pandemia dije en un momento, voy a hacer lo-fi. Y me puse a hacer lo-fi. Y es lo que... ¿Y has publicado algo o no? No, lo tengo ahí, pero no lo he sacado. A mí me pasó lo mismo. Yo empecé a escuchar lo-fi en pandemia. Y yo sí me animé a sacar algunos cuantos temas, pero de cumbias peruanas adaptadas a lo-fi. Entonces, tengo por ahí creo que unas 6, 7 canciones en mi canal. Voy a escuchar. Sí, escúchalo porque es un... Vayan a escuchar acá el link. Vayan a escuchar el link. Y vas a ir por acá. Lo-fi de cumbias peruanas. Y ahí me acuerdo, le metí Rosy War, Armonía de 10, Agua Marina, Grupo Néctar. Y ahí por ahí no me acuerdo cuáles otras más, pero sí. Lo-fi de Wee the Lion. Lo-fi de Wee the Lion. Hay que hacerlo. Ya yo lo hago. Me gusta. Ahí te lo mando. A ver, para que me des el... Bien, bien. Fácil, agrego unas lo-fi. Sí, sí. Oye, hablando de Wee the Lion, quería preguntarte sobre el inicio de Wee the Lion. Porque tú me contabas que ya vas a cumplir 38 años y Wee the Lion comenzó en el 2016. O sea, hace 6 años más o menos. ¿Cómo es que comienzas esta banda, Wee the Lion, ya pasados los 30 años? Sí, sí. Lo normal es que comienzas a los 20, a los 18. Sí, es verdad. ¿Qué pasó? Cuéntame. La historia verdadera es que conocí a una chica, que hoy día es mi esposa, y dije, le quiero caer, porque sí, soy de esa generación que cae. No sé cómo será hoy día, pero le quiero caer y le quiero enseñar una canción. O sea, le he compuesto una canción, porque compuso una canción para ella. Yo ya había dejado tocar, ya no tocaba nada. Estaba viviendo en un departamento con Luis, que está en la banda, y con Fer, un amigo, pero Paul vivía cerca, entonces tenía que... Ahí estaba chambeando como arquitecto. Yo estaba chambeando como arquitecto. Yo estaba chambeando como arquitecto, Luis como economista, y Paul como administrador. Y les dije, oye, tengo una canción para grabar, necesito que me ayuden a grabar el solo, y facilar un bajito ahí, porque ellos lo hacen mejor que yo. Y fueron a mi casa, grabamos, me compré una interfaz así, monsesaza, para que pase nomás. Ya, de un canal. De un canal, telaza, de tercera, y grabamos la canción. Y cuando la grabamos, bueno, se la enseñé a la chica, y le caí, y me dijo sí, y todo lindo. Y me quedé con una canción que dije, que se llama Good Sunday, que la bailamos en nuestro matri. Oh, dear. Pero luego dijimos, oye, está chévere esto, ¿por qué no seguimos haciendo unas cuantas canciones? Y todos trabajábamos, o sea, ya todos tenemos horario de oficina, a las 7 recién estábamos desocupados. Y nosotros habíamos tenido, como te digo, desde los 12 años, grabando caseramente en el ático de los papás de Paul, del tío Cucho. Y nos había salido horrible. Todo había sido... Yo nunca había estado orgulloso de ninguna grabación. Porque encima nos subíamos al carro, y poníamos un Dream Theater, y sonaba hermoso. Pues One Last Time, y nosotros era... Era terrible, terrible. Entonces le dije a Paul y a Chusco, oye, ¿qué tal si lo grabamos? Pero hay que grabarlo con un productor. Porque si nosotros lo grabamos... O sea, hay que hacer canciones para tener, porque nos encanta. Pero hay que hacerlas con un productor, porque si no, pucha, nos vamos a frustrar como toda la vida lo hemos hecho. Así que nos pusimos a buscar, y salieron unos cuantos nombres por ahí. El viejo Rodríguez fue uno de ellos, que había grabado el disco de Enero. No sé si ubicaste alguna vez. Es una banda que nunca llegó a salir, pero medio que salió y no. Que hoy día son los mismos de la ficción. Pero tenían otro cantante que es Aldo, y escuché ese disco y le dije a Nachi, oye, ¿quién te ha grabado esto? Es increíble. De verdad, si escuchas las canciones de Enero, si hubiesen lanzado esa banda, sería una de las bandas más top ahorita, yo creo. Sí, sí. No había escuchado ni nombre. Pena que el Perú y el mundo se perdió de esa banda, porque estaba bien, bien buena. Enero. Bueno, y la hizo el viejo Rodríguez. Lástima que nunca la lanzaron, pero le digo a Nachi, pásame el contacto, y llamo al viejo, y el viejo justo había entrado a trabajar en la voz. En la voz, claro. Y me dice, mira, me encantaría trabajar contigo, pero estoy ocupado, te recomiendo a alguien más. Y le dije, a ver, dame. Y me recomendó a David Chang. Ya. Y fuimos a conocer a David Chang, y nunca me voy a olvidar. David es un loco, o sea, de por sí no sé si lo ubicas, pero es un tipo súper buena onda, loco. Y me acuerdo que yo fui... Dos cosas importantes, David. Primero nos preguntó, ¿para qué quieren hacer un álbum? Y le dimos la respuesta honesta, que era para nosotros, para que nuestros hijos, que no tenemos, nos crean que hacíamos música y sean amigos. Ya. Y poco era por eso, nada más. No había nada más atrás de tocar en vivo, ni de estar en festivales. Y no había ese deseo. Ya estamos viejos también, aparte. Bueno, no viejos, pero... No viejos, pero ya no éramos el típico, ya éramos Justin Bieber. Claro, claro. Baby. Así que eso fue. Y después David, entonces una vez diciendo, ah, ya entendí para qué van a trabajar ellos. Después nos dijo, a ver, vamos a escuchar. Y me acuerdo que nos puso Ashkirik, que él le había grabado un par de discos de Ashkirik. Ah, man, ya. Sí, sí. Y sonaba Rage Against the Machine en mi cabeza, que soy súper fan también. Sí, sí, sí. Y mientras sonaba fuerte, me decía, sientes tus genitales, sientes cómo tiemblan tus genitales. Yo estaba como, sí, sí lo siento, lo siento. Entonces, después de esa red yo dije, man, ya estoy loco, puede ser como yo también, man. O sea, sí, sí siento esa conexión inmediata con David, la sentí al toque. Qué paja. Y nos pusimos a... Él es. Él es. Y nos pusimos a grabar, hicimos 38 canciones con él y quedaron 11 nomás. Entonces fue todo un... Fueron como casi tres años donde nos encerramos tres veces a la semana íbamos y después de la chamba... Claro, es que era jodido porque tenían que chamar el horario oficina. Sí, y llegamos a las siete y media de la noche, trapos. Claro. Trapos. Y yo me he ido a la casa de David, seis de la mañana. ¡Wow! Sí, o sea, de verdad. Y me iba a trabajar, a trabajar, seis de la mañana. De boleto. Este, sí. ¡Wow! Así que fue súper complejo, pero para mí el mejor momento de la vida. ¿Qué pasa? David me devolvió a mí la confianza de hacer lo que yo crea, ¿no? Porque yo no había estudiado música. Entonces, para mí ya en un momento era como, ah, si no sé música, entonces ya no puedo hacer música. Porque ya con quien me tope me va a decir, ¿cuál es la escala mayor de...? No sé. Yo como, José, no sé. Pero ahora me doy cuenta que nada que ver. O sea, hacer música es sentir un montón. Viene del corazón. Practicar tu instrumento porque, claro, tienes que estar confident. Pero no necesitas más, en verdad. Tutoriales de YouTube. Tutoriales de YouTube y listo. ¿Ya estás? Sí, sí. Entonces eso fue. Empezamos ahí y dijimos, vamos a hacer esto. Luego, Along the Way salió el nombre de We the Lion y inicialmente nos íbamos a llamar Doris. ¿Doris? Porque mi abuela se llamaba Doris y ella me dio un, me regaló, heredé un, su piano, que lo pinté blanco como el de John Lennon. Y ahí compuse alguna de las canciones de Violet. De Violet. Así que dijimos, ¿por qué no nos llamamos Doris? Y todo, ya, ya. Y cuando le contábamos a alguien, oye, nos vamos a llamar Doris, nos miraban con una cara de, qué feo nombre. Doris. Y dije, poco, poco tiempo después nos dimos cuenta que era un mal nombre para una banda. Porque estaba Travis y yo decía, Travis, Doris más o menos, pero Travis es mucho más chévere que Doris. Así que, bueno, si te amas Doris, es lindo igual, pero no para una banda, no para una persona, claro. Pero para una banda, ¿sí sonarían o raro? Sí, entonces, y luego pensé, oye, fácil, nos conocimos todos en el cole, el cole tiene un, un leoncito. Y entonces, hagamos, y We the Lion me gustaba porque no estaba, no estaba bien dicho, pero, claro, sé, ¿no? Era como Cage the Elephant. Y yo estaba justo escuchando un montón en ese momento. Ahí viene la influencia. Cage the Elephant, We the Lion. Wow. Está bien. Sí. El nombre es paja. Ya está. Claro, pero cuando lo escuchas por primeros dices, oye, no está mal. Es un poquito, es una cosita, pero me gusta, me gusta. Pero son chévere, sí, sí, sí. De hecho, es una de las cosas que me impactó también la primera vez que lo escuché. Viste grupo, We the Lion. Y el hecho de componer en inglés, o sea, ¿vino natural o cómo fue esa nota? Súper natural, porque, o sea, la verdad que yo escucho el 98% de música en inglés. Ya. De hoy día mi playlist es, y toda la vida. O sea, mis influencias básicas son los Beatles, Queen, The Guess Who, Cat Stevens, Led Zeppelin, Metallica, Dream Theater. Y todos, que son para mí lo máximo que ha habido, ¿no? Todos en inglés. Claro. Tal vez en español hay referentes, pero no a ese tipo de música. Tipo Juan Luis Guerra, me encanta. Uy, a mí también. Me encanta Luis Miguel, me encantaba. Soy muy fan de Shakira, por lo menos su primer álbum o primero o segundo. Unos tres primeros álbumes. Unos tres primeros. Hasta el hora de Chichi Peralta, Carlos Vive, Rosana. Todo eso, eso es como, uf, impactante. Pero la forma, hoy día Drexler, ¿no? Por ejemplo, que Drexler habla o canta lindo. Pero la esencia mía está en inglés. Entonces, no me cuesta, felizmente no me cuesta componer inglés. Me cuesta componer español, te digo. Al revés. Es lo caso, sí. O sea, me trato a veces. De hecho, mi séptimo álbum va a ser en español. Ya lo planteaste. Ya está planteado. Ya tengo las canciones. Ya, ¿en serio? Sí, sí, hay unas que son medio sóstereos, sí. Wow. Es que yo siento que, y tal vez la estoy fregando acá, pero yo siento que no me puedo quedar en un género, encasillar en hacer solo folk o no sé, pues hay bandas que, y a mí me, o sea, es contradictorio lo que yo pienso, porque pienso en Parcels y que me encanta Parcels y entro a escuchar y es un poco de lo mismo y me gusta eso. Pero siento que en We The Lion, cuando tú entres a escuchar We The Lion, todo va a ser un poco diferente. Entonces, por un lado es riesgoso, pero por otro lado es un poco para mí también, porque las bandas evolucionan con el tiempo. Evolucionan, me gusta esa palabra. Y yo siento que yo también evoluciono. No te haces tan caro en el folk para siempre, ¿no? Sí, pues sobre todo si ya no estoy escuchando tanto folk. Entonces es como, tengo que ser honesto. Y está bien, a mí me parece bien, súper valioso. Ayer veía a alguien que decía, que le preguntaba a un músico si uno hace música para el oyente o para el músico. Claro, para sí mismo. Y respondió increíble porque dice, uno hace música siempre para el oyente, pero el primer oyente es uno mismo. Ah, qué buena. Buena. Eso está bonito para aplicarla. Ah, sí. ¿Y en qué momento crees tú que We The Lion pasa ya de ser una banda así de amigos que solo querían tener su música para ellos, para su familia, a ya llegar a un público más grande, empezar a tocar en, bueno, no sé, bares, cafés, etcétera? ¿En qué momento pasaba esa transición? En We The Lion fue desde el primer momento. O sea, pasó lo de Movistar. Esa historia quiero que me la cuentes, por ejemplo, porque ese fue como que su súper empujón. Es como que... Sí. ¿Cómo se dio eso? No teníamos ni banda cuando pasó eso. A ver, nosotros hicimos este disco y la idea era para nuestra gente, nuestras patas, nuestra familia y nada más. Yo quería hacer una buena producción porque toda la vida había tenido producciones caseras Monses. Entonces, lo trabajamos con David, nos esforzamos un montón yendo después del trabajo. Sabíamos que era todo un esfuerzo, pero para lograr algo. Y honestamente yo no tenía expectativas o deseo de hacer una banda porque había sido frustrante en el pasado y no quería depender de eso. Claro. Pero pasó lo de Movistar. Y honestamente hay tantas versiones de cómo pasó y que no sé ya cuál es la verdad. No sabes cuál es la verdad. Lo único que sí sé es que un día me llaman y me dicen... Yo estaba justo en mi luna de miel. Ya. Estaba en Hong Kong. Wow. Alucina. Estaba en Hong Kong. Hong Kong, luna de miel. Qué loco. Sí. Buenazo, Hong Kong. Lo recomiendo. Buenazo. Y me llaman y me dicen, brother, tu canción, Found Love, Movistar está muy interesada, está finalista para hacer un comercial súper grande y va a salir, podría salir en cinco días. Y yo como en cinco días estoy en Hong Kong, bro. Wow. Y fue nuestro manager, nuestro ex manager, que se la presenta a un amigo que está en la industria y este amigo, sin decirle, la presenta a este comercial que tiene una casa de audio y la presenta. Y creo que habían varios finalistas. Creo que estaba Galabrí con una canción o Pelo Madueño o nosotros. Y creo que querían usar algo de Perú, pero no nuestro. Era medio australiano. O sea, la gente no... Y desconocido. Un pequeño paréntesis, disculpe que te corte. En ese momento ustedes ya habían sacado esta canción, ya estaba en Spotify. Nada, no. No. Nada. No la... Nada. No existía. No la podías resamear, no estaba en Spotify. O sea, la tenían ustedes en su... Estaba masterizada. Sí, estaba masterizada. Solo la tenía nuestro manager y nosotros. Ya, ya. Y nuestro manager se la pasa a un pata y el pata la mete a este concurso. Claro. Licitación. Ya, wow. O sea, que no... Nada, por eso cuando a mí me llaman y yo digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo la escucharon? ¿Cómo llegó? Y luego hago toda la red. Por eso digo que nunca sé cuál es la forma. Claro, claro. Porque me puedo topar con alguien que esté en la música y me dice, oye, Lucina, que yo presenté... Y digo, ¿en serio? Pensé que era otra persona. Claro, claro. Nunca sé por dónde vino, la verdad. Pero sé que muchas personas estuvieron involucradas. Ahí Diego Acosta también, un amigo del cole, también me llamó un día y me dijo, oye, yo también estoy involucrado en esto. Y fue bravazo. Pero sí, ese es el momento donde todo empezó y... O sea, yo le decía a mi esposa, me voy, me voy de Hong Kong. Me voy. Me decía, oye, pero acabo de llegar. Y nada, ilusionadísimo con volver a Perú y empezar a armar la banda, porque estábamos solo Paul Chusco y yo. Y era, nos faltaba a Tero, nos faltaba el violín, nos faltaba... O sea, estaba Pedro, que habíamos hecho las maquetas con ellos. Así que había que armar todo y empezar. Yo siempre sentí We the Lion desde el día uno. No de la composición, pero una vez que ya salimos al aire, uf, ya arrancó con todo. Es que qué manera de empezar, ¿no? O sea, comenzaron arriba con todo, sí. No tenían ni Facebook, Instagram, nada. No teníamos Shazam. Y para mí era... Bro, esto está... Todo el mundo lo está viendo, todo el Perú está en todas las provincias, está hasta creo que en regiones, está en Chile. Y no lo pueden Shazamear. Es como que, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde está? Sí, todos los días le escribíamos mails a Shazam, Lucina. Yo tenía un rollo ahí porque yo soy súper Shazamero. Pero todo el día estoy Shazameando y no podían Shazamear. Entonces yo estaba como, Chujo, por favor, manda un mail con alert, algo así, para que te vean. A las dos semanas se pudo Shazamear. A las dos semanas está... Y ya me imagino que ya habían subido también a Spotify, a Amazon. Sí, nos apuramos por subir todo, ¿no? Claro. Sí, pero ese fue el gran empujón. Oye, pero qué increíble. O sea, muy pocas bandas creo tienen esa suerte de haber arrancado también. Sí. Hoy día ya lo veo un poco distinto porque siento que se puede lograr. O sea, ya estando en la industria más, habiendo trabajado con un montón de bandas, perdón, de marcas en el Perú. Hoy día ya nos pasa que buscamos a la marca y les gusta nuestra vibra, les gusta nuestra música y nos dicen ya, ok, ya, dámoslo. Tal vez no como Movistar en un momento que fue un súper comercial. Claro. Pero sí lo recomiendo para bandas que recién están saliendo, que su música es comercial. Comercial quiere decir que puede salir en la tele. Claro. Ir y buscar a marcas porque, sobre todo, no busques a la marca que te gusta, ¿no? Busca, mira tele y mira quiénes están publicitando y escribirle esa marca y tengo esta canción a ver si te interesa. Podría ser que funcione. Podría ser que funcione. Para nosotros fue un gran empujón. Claro. Y no muchas bandas lo hacen, así que es un tip ahí. Sí, está bien, está bien, porque es verdad, o sea, cuando uno recién está comenzando, a veces no tiene muy claro el camino, ¿no? Entonces, obviamente, uno con más experiencia en la música, tú ya tienes bastante tiempo en la música, puede dar esos consejos y esas directrices a las bandas que recién salen. Sí. Escríbame cualquier cosa. Yo siempre encantaba de apoyar, de verdad. Ahora en mi colegio me han nombrado embajador de la música. ¿Qué pasa? Es todo un honor. Sí, qué honor. Y, pucha, me siento ahora como con un deseo de apoyar, porque, o sea, a todos nos ha pasado estar en un momento donde, ¿cómo muevo mi proyecto? Claro. ¿Qué más hago? Tengo ya una canción. Entonces, siento que cuando converso con estas personas que están metidos un poco en donde yo estuve, tengo muchas respuestas o muchos tips o sugerencias para encaminar. Así que, yo encantado. Cada vez que alguien me escriba, oye, ¿cómo hago? Que soy arquitecto igual que tú y estoy con mi proyecto, ¿cuál hago? Yo feliz de conversar y así que, en general, con quien quiera me puede escribir y conversamos. Ya saben, Alonso Briseño en Instagram estás como… Alonso Brise. Alonso Brise, ¿no? Sí. Sí, yo también le escribí por Instagram, al toque nomás me respondió. Ahí está. Y la armamos chévere. Otra de las cosas que quería conversar también contigo, Alonso, era sobre… y a estos álbumes que se vienen, ¿no? Ajá. Me dijiste que tenías como mil canciones, creo, guardadas en tu computador o una cosa así. ¿Cómo decides qué canción va para qué disco? O sea, ¿cómo filtras tantas canciones? ¿Cuál es el proceso? Me gustaría que me cuentes un poquito de eso que se viene. A ver, primero, yo trato de componer todo lo que pueda. Siento que a más composiciones que haga, más opción de que te salga alguna buena, ¿no? Entonces, no creo en esa foto perfecta. Ya creo que si tomas un montón de fotos, va a haber una que te guste más. Claro. Es mejor estar buscando la ideal y no tomar ni una porque solo estás buscando el tiempo perfecto para la gran fotografía versus alguien que está tomando un montón de fotos y ahí puedes escoger. Claro. Entonces, siento que eso. Primero hay que componer un montón. Yo trato de componer dos canciones al día y me grabo siempre. Me pasó que en pandemia compuse un montón y luego cuando las pasé a mi compu, pasé 1035 canciones y luego viene ahora toda la etapa de filtrar. Y tú le preguntas a cualquiera. Siempre estoy con mis audífonos. En todos los viajes estoy escuchando mis notas de voz. Las empiezo como a... Le pongo nombre. Y luego lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo las agrupo? Las empaqueto. Las empaqueto. Y luego las tengo que presentar a los productores que me van a decir, esta sí, esta no. Entonces, me pasó eso. Me encontré con muchas canciones pandémicas. Y luego dije, no se parecen algunas con otras. Vamos a agrupar. Entonces, este año vamos a sacar tres discos. El Garage es el más largo. Garage debe tener 15 canciones. Ese es el que va a ser el primero. El último. Sí. Ah, sí. Claro. El 10 de febrero sale TTT, que es Timothy Time Traveler. Es un viajero en el tiempo. Me pasó en pandemia que estuve escuchando Jungle, estuve escuchando Parcels. Y dije, me encanta eso. Me encanta, qué paja. Sí, ¿por qué no? Y me junté con David. Y por eso el single que hemos lanzado, es un poco BG. Es ahí medio setentero. Medio setentero. Duhalipense. Así que, ¿por qué no? Y está. Así que. Ese es el TTT. TTT. El 10 de febrero. El 10 de febrero. Ese álbum, ¿cuántas canciones tiene? ¿Te acuerdas? Ese tiene siete canciones. Y está. Todo el arte es hecho por inteligencia artificial, que me encanta. Estoy en este programa Mid Journey. Y es de un viaje. Me encanta, porque encima el tema es de un viaje en el tiempo. Y si tú ves las imágenes, son súper complejas. Casi un artista, no sé, obviamente lo podrían hacer, pero esto lo hace en tres segundos. Sí, qué bestia. Eso de la inteligencia artificial a mí me ha bloqueado. Porque puedes hacer imágenes con inteligencia artificial. Lo que también está súper de moda es usar el chat GPT. No sé si has escuchado. Sí, hasta para comprobar letras. Sí, qué bestia. He visto unos videos en TikTok súper locasos, donde dicen ya, necesito una letra para una canción. Estilo Eminem, que trate de esto, con esto, y te saca una letra. Qué bestia. O sea, es el fin de los compositores. O sea, es una súper herramienta. No, tómalo como una herramienta. No, pero es una herramienta, claro. Yo creo que sí. Para inspirarse. Los compositores y los artistas, en general, creo que estamos en un lugar seguro porque, por lo menos si sabes cuál es tu valor, ¿no? O sea, nosotros tenemos que buscar ser únicos, ¿no? O sea, el uniqueness de cada persona es lo que al final va a hacer que tengas valor. Claro, presencia. Sí, sí, totalmente. Estábamos en TTT y nos fuimos por inteligencia artificial. Ya me estás contando. Sí, es que tiene que ver. Tiene que ver. Así que nada, yo tampoco quería hacer la portada no con inteligencia artificial porque sentía que TTT es más digital, es más groovy, más como más futurista. Entonces, me gusta complementar ahí. Después, hicimos una canción que se llama, hemos compuesto una canción que se llama Love Is Just A Game, que no iba ni en el TTT ni en el Garage, que ya estábamos componiéndolo. Y le dije a Paul, oye, ¿y si hacemos un disco en el medio de estos dos? Y me dijo, sí, pero ¿cómo lo llamarías? Y le digo, Songs for Barbecues. Canciones para barbacoas. Entonces, dije, pucha, qué buen nombre, bro. Me salió ahí. Pero está bueno. Y como es un disco tranqui, son canciones suaves, ricas de escuchar. Y le dije, de Canciones para barbacoas, suena bien, bro. No me puedes decir que no. Suena bien. Y encima es el cuarto disco y es Songs for Barbecues. O sea, quedó perfecto. Le contamos a Gemana y le dijo, me encanta. Sí. Así que ya. Buena idea. Ahí son, es un disco corto. Eso es de cinco canciones. ¿Es un EP? Es un EP. Sí. Yo le prefiero llamar Short Album. Así, un álbum corto. ¿Por qué? Sí, bueno, ya. Son denominaciones, al fin. Sí, al final es un grupo de canciones. La cosa que es música. Ese es un disco que yo siento que el concepto de ese disco, porque nosotros hacemos álbumes conceptuales, el concepto de Barbecues es canciones que escucharías en una parrilla, en una parrilla, tranquilo, chileando. Hasta hay una de House. O sea, una canción que es... ¿Quién diría que voy a Lion o haría algo así? Vas a ver, vas a ver. ¿Qué pasa? Porque el concepto de música escucharías en una barbacoa. Entonces yo creo que si estamos pegados a eso, funciona. Sí, claro, claro. Ya no es una historia per se en este disco, ahora es un concepto de barbacoa. Y el quinto álbum que también lanzamos este año, a finales de año, se llama Garage. Es un disco bien raw, bien inspirado un poco en el Garage Inc. de Metallica. Ellos sacaron un disco que también eran covers en ese caso, pero como que la grabación y todo era un poco más tosca, más, no sé, ahí vamos a buscar a Ricardo Méndez para hacer las distorsiones. Sí, no, Richie la rompe, el chambea con nosotros, es un capo. Así que en ese disco Garage que es a fin de año, si te gusta el rock, ese disco va a ser el disco. Y le van a dar duro ahí a los haters que siempre lo joden en redes sociales. Claro, yo creo que ahí un vivo por el rock, solo tocamos el Garage y ya está. Porque sí, o sea, no sé, eso quería preguntarte también, ¿cómo lidian ustedes con ese hate en redes? Porque siempre que sale uno de estos festivales grandes y pues vivo por el rock y el rock peruano y está With a Lion en el line-up, los haters siguen With a Lion, etc, etc, etc. Y los empiezan a molestar, ¿no? Como que, ¿qué hace With a Lion ahí si no es rock? Una cosa así. ¿Cómo lidian ustedes con el hate? ¿O es como que, eh? Sí, no, yo nunca lo he sentido tan... ¿Tan fuerte? Tan fuerte, pero ni siquiera medianamente fuerte. O sea, es que tú haces música para ti. O sea, yo hago música para que a mí me guste, ¿no? No te conozco, bro. O sea, mandas al que está tirando hate. Claro. Bueno, o sea, sorry, pues no, me han contratado. No tengo ni por qué disculparme contigo. Claro, claro. En verdad, no leo esos comentarios porque si te crees lo bueno, te crees lo malo también. Entonces trato de no destruir mi cabeza dudando qué hiciera esa persona. O sea, en verdad, nunca nos hemos enfrentado a una situación de hate que me haya complicado porque en verdad hacemos música positiva para nosotros y si tenemos unos seguidores es porque comparten esa filosofía de vida y esa música y no tienen... Generalmente nuestros fans son recontra buena onda con nosotros y solo quieren que nos peguemos en el mundo. Entonces... Qué bonito. Yo prefiero... Una buena comunidad. Sí, tenemos una comunidad súper sana y de todas las edades, desde niñitos. O sea, hemos ido a tocar a cumpleaños de niñitos. Y hemos ido a tocar con adultos mayores que bailan todos así. Y no, de verdad. Yo he salido hasta para pedidas de matrimonio atrás de un árbol así a sacar found love. Felizmente le dijo que sí. Pero pucha, de todo ha habido. Así que... Sí, no, estoy muy agradecido con todo lo que ha pasado. Y solo quiero hacerlo más grande y seguir componiendo. Me encanta lo que hago. Qué bonito. Hay otra cosa de verdad que se me vino a la cabeza ahorita. Estoy casi seguro que fueron ustedes, pero de repente no y la cago. Estuvieron creo en un... ¿Lolapalooza puede ser? ¿Era eso? ¿Y que se canceló? ¿Ese era? ¿O no? No me acuerdo. O sea, para algo los viene un cartel. Preestuvimos. Ya. Preestuvimos. ¿Cómo fue eso? No íbamos a estar. Preestuvimos. Nada. A Lotus, a Lola, que son los organizadores. Creo que uno de los organizadores vio un show nuestro en Barranco y nos escribió, que nos dijo ahí. Para Lola de Chile, ¿no? Lola de Chile. Ya. Entonces sí eran ustedes. Sí, sí eran nosotros. Me encantaría que estén en Lola. Y para nosotros... Ah, fue increíble, notición. Nos los dio nuestro manager y saltamos. Es más, yo había comprado pasajes y tickets para ese Lola y luego tuve que vender... Sí. O sea, paré como público y luego me llamaron para tocar. ¿Qué año fue ese Lola? ¿El 21? ¿20? El 20. 20. Sí. Al que se canceló. Al que se canceló. Y ahí se canceló. Yo iba a ir al de Argentina. Yo tenía también pasajes. Ya tenía todo comprado. Y luego sacaron el 20, el siguiente año, que también estábamos. Y se diría como, sí. Y se canceló. También se canceló. Y luego sacaron el tercer afiche y ya no estábamos. No. Y fue como... Pero no. Pero vamos a ir hablando con ellos y eventualmente lo lograremos. Así que... Espero. Sí, las cosas van a venir. Aparte con tres discos buenos en camino. Espero que... Yo me acuerdo que me puse súper contento. O sea, ya recuerdo ahora sí más porque ya sí me has confirmado que eran ustedes. Porque no recordaba si era We The Lion o no sé por qué se me había pasado también por la mente turista. Pero no, eran ustedes. Creo que ellos tocaron Primavera Sound. Ellos también han estado a festivales. Entonces yo me acuerdo vi We The Lion, Lola Palusa Chile y dije, puta, qué chévere. Por fin una banda peruana en un Lola. Y me acuerdo que sí sentí ese sentimiento genuino de felicidad por compatriotas que le están haciendo chévere. Y vamos a tocar con la bandera, todo. Es más, hasta Levi's que estaba sponsor ahí nos contactó a decir vamos a hacer algo más grande en la casa Levi's. O sea, vamos a... Y era el plan, ¿no? Pero bueno, se cayó al final y yo creo que la oportunidad va a volver a darse. Sí, yo también creo que sí. Sobre todo si este año van a estar recontractivos. Así es, así es. Se viene la chamba. Se viene la chamba. ¿Están en TikTok ustedes o no? Estamos que entramos. Están entrando. Sí estamos en TikTok. Debe ser difícil porque a mí también incluso se me hace un poco difícil. Me imagino que también para ustedes debe ser más yuca, ¿no? O sea, es tiempo. Yo soy súper fan y usuario de TikTok. Me encanta TikTok. Me vacilo y guardo mis TikToks para luego enseñarle a mi esposa y compartir eso porque en verdad es como un YouTube, un mini YouTube. Es un mini YouTube, ¿no? Como si estuviese ya listo para ti. Entonces, de hecho, vamos a entrar. De hecho, hay muchas cosas que me gustaría hacer, inventar o replicar también. Así que sí. Para conectar con las generaciones más jóvenes que son los que más usan TikTok. Y para vacilarnos también un poco porque a mí tampoco me gusta estar anunciando como ya, mi concierto próxima semana, cómprenme. Claro. Hacer algo más divertido, diferente, novedoso. Yo creo que de todas maneras tenemos la actitud para hacerlo. Así que se viene We the Lion TikTok. Se vienen cositas. Se vienen cositas. ¿Alguna presentación pronta de We the Lion que quieres compartirnos? Mira, estoy súper feliz porque estamos tocando súper seguido. Ha vuelto lo que la pandemia nos quitó y esos conciertos virtuales horribles frente al monitor que terminabas una canción y estabas... Y es como que ¿dónde están los aplausos? No hay nada. No sé si llegó la señal. A veces estás en pleno tocando y se iba todo. Hoy día ya el COVID está... Está controlado. Está controlado. Estamos pasando ese momento oscuro de la humanidad y ya estamos tocando bastante. Hoy día, por ejemplo, tocamos en la inauguración del refugio que es donde era el Burger King en la esquina de Lima, en la Universidad de Lima de un Burger King que ahora es un patio de comidas enorme con 50 locales. no sabía, hace tiempo no paso por ahí. Sí, sí. Y hoy día vamos a inaugurarlo. Mañana tocamos... No tengo la agenda acá, pero en general estamos tocando seguido. Qué chévere. Y si nos escriben también por redes, ahí les lanzamos las presentaciones. Bacán. Así que nada, seguirle los We Alive a Instagram, a Facebook. Sí, sí. Y seguir sobre todo la música nueva que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es parte del descubrimiento y si te gustó la anterior estoy seguro que esto también va a ser de tu agrado. Qué paja. O sea, el 10 de febrero sale ahorita el álbum. ¿Qué caes? ¿Domingo? Viernes. ¿Viernes? Ya, este video va a salir el domingo, o sea, el domingo 12. Ajá. Ya, justo. anda, escúchalo, anda, escúchalo. Es un álbum que es inspirado en un cambio sonoro, es como un viaje sónico que vas, no es el típico We The Lion de guitarra acústica, a pesar de que hay algunas por ahí, pero te recomiendo escucharlo con audífonos, con tiempo y darle una pasada. Al final hay un feat con Tolín Chilov que está en lo caso, que conseguimos un saxofonista que la rompió. Sí, sí, está cool. Qué lindo, qué lindo. Así que nada, qué mejor forma de despedir esta linda conversación hablando del TTT que justo ya salió. Así que nada, vayan a verlo. Gracias Alonso, ha sido un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias. Igual, igual, gracias a ti. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Cuídense. Chaufa. 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 Chaufa.